Nos señalaban anoche la misma gente en la Universidad Católica, fuera del hotel, en lugar de la concentración acá en Temuco. Ahí pasa Cristo Fertoselli. Por Dios que tenemos una camada de buenos arqueros. ¿Para qué hablar de Bravo? Pinto es una de las figuras del fútbol mexicano. Acá tenemos dos espectaculares. Está Sánchez de Unión Española. Ahí tenéis cinco arqueros. Hace mucho tiempo no teníamos una camada de buenos arqueros. Sí, desde que se incorporaron los preparadores de arqueros, los cuerpos técnicos, ha mejorado mucho, sinceramente, la condición de los porteros. Y ejemplo es los nombres que acabas de dar, Claudio. Todos porteros de primer, pero de primer nivel, sinceramente. Es cierto. Toda la suerte para Eduardo Gamboa, que tenga un buen arbitraje, que pase inadvertido, dicen algunos. No, 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 no sé. Lo cierto es que no tenga incidencias en el partido y que los jugadores colaboren. Me encantaron las palabras de Cristian Álvarez en el día de ayer cuando dijo, basta. Aquí es re fácil echar a la culpa a los arbitrajes. Y nosotros como futbolistas magnificamos, catalizamos, vamos al piso, nos quedamos, esperamos la camilla. ¿Hasta cuándo? Es un llamado bastante fuerte a sus colegas. Isaac Díaz también reconoció lo mismo en el nombre del fútbol, de que ellos no habían contribuido mucho en el último clasico, en donde se sacaron 11 tarjetas amarillas y dos tarjetas rojas. Uno de los clásicos más violentos de los últimos tiempos, catalogado como el clásico más violento. Ayer concentró acá en la zona la cuarteta referil, encabezada por Eduardo Gamboa Latournier, y un niño hino de profesión ingeniero en informática. Ojalá colaboren. Viajero, acá estamos, como en tantas oportunidades con nuestro querido fútbol. Acá estamos en la novena región para llevarle a usted el mejor fútbol. Y esta finalísima en un torneo que ha sido extenuante, en un torneo que ha sido largo, pero que hoy tiene enfrentado a las dos universidades. Acá está la Católica Laú. Uno de ellos sacará pasajes para meterse en la Copa Sudamericana y representarnos en el segundo semestre del año a nivel internacional. La cancha en buen estado. No hace mucho frío. Está todo dado, muchachos, para un lindo partido, para un lindo espectáculo acá en el Germán Becker. Ni frío hace. Con eso le digo todo, Claudio. Está increíble la noche, no hay precipitaciones. El marco de público es realmente increíble. Espectacular, ¿eh? Me levanto, miro el sector preferencial. Está muy dividida la parcialidad bajo la cabina del CDF. Mira, de aquí hacia allá están los hinchas de La Católica. Y de aquí hacia acá están los hinchas de La U. Y sabes, con respeto mutuo, y vi mucha familia. Qué bonito. Qué bueno. Muchísimas familias. Una fiesta, sinceramente. Una fiesta, lo que estamos viviendo acá en el Germán Becker de Temuco. Está posando para una decena de reporteros gráficos el equipo de Universidad de Chile. Mi... No, no, no. Esto es un poco pesado. Pero no me deja... Más todavía. No me deja de llamar la atención. Va a dirigir Gamboa acá. Ahí está el saludo en un instante de los capitanes. Astroza y Román. 36 años, 3 dirigidos, 17 amarillas, 3 rojas. No me deja de sorprender que Acevedo sea el líbero. Digo por características. Totalmente de acuerdo. A quien no sea Lignoski. Acevedo es un hombre explosivo, rápido, para la marca, para el anticipo. Totalmente de acuerdo. El tema que Franco Adó muestra en el último tiempo, que por ahí ha tratado de modificar algunas posiciones que los jugadores no tienen incorporadas como naturales. Vamos a conocer las alternativas de uno y otro, don Gerardo. Vamos con la católica primero, Seba. Sí, que tiene al 12 Fabián Cerda, al 4 Cristian Álvarez, 5 Tomás Costa, 8 Sicto Peralta, 15 Michael Ríos, 19 Matías Miergel, 30 Nicolás Castillo. Su técnico, Martín Lazarte. Ahí está Machete, 52 años, 12 dirigidos, 23 puntos, 64% es el rendimiento del hombre. Que tiene 4 títulos. Y el día que se lleguen las comunicaciones, hacer un gran comentario. ¿Cómo analiza los partidos? ¿Cómo ven, Benúz? Me encanta escuchar a Lazarte. Muy buen declarador. No. Muy buen declarador. Increíble. Vamos con la alternativa de Universidad de Chile. Que tiene al 12 el golero de alternativa, Paulo Garcés, el Parralino, 2 para Ezequiel Videla, solo alternativa hoy, 8 para el Guille Marino, 10 el enganche, Ramón Fernández, el alumno de Formosa, 11 para Sibeli, 15 Roberto Cereceda, y el 18 vuelve a citación, Sergio Velázquez, alternativa de Darío Javier Franco Gatti, y el argentino nacionalizado mexicano, que cuenta con la presencia inclusive de su familia, vinieron hasta acá para acompañarlo. Ahí está Darío Franco, 44 años, 4 dirigidos, 8 puntos, 67% es el rendimiento del técnico argentino en pantalla. Mariela, su esposa está presente, también su hijo. Lo fueron a saludar hoy al hotel. Sí, señor. Saludos para ¿sabe quién nos ve en Italia? Para Felipe Seymour. Ex volante de 1.7. ¡Saludos Felipe! Pendiente de la final ahí Felipe, un abrazo. Y nos ven de todos lados. ¿De dónde nos ven? A ver. De Ecuador, de Argentina, de Honduras, Guatemala. ¿Qué se maneja en Centroamérica? Guatemala. Un poco. Desde Colina, Arturo Suárez, por todas partes. En todo Chile en realidad. Los lugares más recónditos donde llegue esta transmisión. En este primer tiempo la católica buscará de izquierda a derecha en su pantalla. Acá estamos por el CDF. Diez años. ¿Cómo pasa la vida? ¿Cómo iremos a disfrutar la vida? Árbez, Acevedo está parado como libre. ¿Sí? ¿Todavía no me creen? No, no, sí. Ah, ya. No, no, no es que no le creamos, Herrera. Es que sinceramente nos llama poderiosamente la atención de que suelte al Lichinoki o ponga al Lichinoki de central por el sector derecho y deje de último a Acevedo. Es un jugador rápido, capaz de barrer a espaldas de los centrales, pero me parece la posición más natural y tendría que muchas veces puede quedar incluso como lateral derecho si Mena se mete por el lado contrario. Ahora, ¿es un despropósito? No creas. Bueno, el tiempo dará, o el partido dará la respuesta. Ya nos vamos. Señoras y señores, amigos del CDF. Moverana Católica. Vamos, Eduardo, que te vaya bien, Eduardo. Ya juega en la final de la Copa Chile-MT saca en Temuco la Católica y Universidad de Chile. La vimos a través del CDF con Cornejo Herrera y Valdemar Méndez acá en el sur de Chile. Martínez. Salida desde el fondo de Álvaro Acevedo para la U. Pelota por aire. Acá está el príncipe Charles, Aránguiz, Lignoski, Duma, Lorenzetti, cayó Duma. Se paró el tiro, Duma. Lorenzetti. Un atazo largo. Arriba Parot. Cordero. Espera Fernando, el hombre de Lontué siempre mereces. Abarán lateral para la Universidad de Chile lo tomará Lignoski más gente al día. Ahí está el príncipe. Lo va a tomar Lignoski. Espera el príncipe Aránguiz amaneciendo así en la final de la Copa Chile-MT ese. Viene Duma. Acá está Juan Ignacio Duma intentará levantar el centro. Va a falta. Sí, señor de Duma. En el piso Andía será tiro libre para la Católica. Me parece acertado el cobro de Gamboa. Sí, un empujón. Así es. Ahora tiro libre lo tomará Christopher Tocel y el portero de la Católica. Sube Sepúlveda. Espera Beneses. Vuelve todo a la Universidad de Chile. Tenemos 14.000 personas tenemos en el Germán Bécquer. Ya estamos en las 16.000. Ah, mira. Sí, comparto contigo. 18.500, mira. Estaba todo venido. Sí. Ahora lateral. Acá está Cabecita de Piña Villanueva. Pelota para Sosa. La media vuelta de Álvar Acevedo ganando para el equipo de la U. Pelota larga. Quedó pasado Parot. Recuperación a medias del fútbol de la U. Duma. Siempre Duma. Corto Sepúlveda. Villanueva. Pelota por afuera. Acá está Ismael. Acá está Sosa. ¿Qué pasó? había matrón en alto. Lo indica el juez asistente que corre por este otro sector. O por este sector en rigor. A ver. Tiro libre. Clarito allí. Ismael Sosa en posición fuera de juego. Parándose de espalda en los volantes. Ojo con eso. Viene Cortés. Se suelta el Chueco. Vena baja. Veneces. Acá está Fernando. Siempre Veneces. Sacó desde el fondo Martínez. La pelota rebotó en el Chueco. Veneces. Será fútbol desde el fondo para la Catórica no tomar a Toselli. Todavía es muy... No sé si es muy bien pero es grata la temperatura. Sí, sí. Muy agradable. Ahí abajo también, Gerardo. Sí. Yo soy violento. Un cuento agradable. Vino con el camulán puesto. Juan siempre viene abrigado. Sí, por supuesto. Lignoski. Andía. Ojo que gana Lorenzetti para Universidad de Chile. Espera Díaz. Acá está el Toro de Fresia. Díaz. ¡Gol! ¡Gol! Del romántico viajero amaneciendo, amaneciendo la noche, amaneciendo el partido cuando el partido es muy joven. Tres minutos del primer tiempo. Tres de la primera etapa. Un pase filtrado. Un pase entre líneas. Ingresa el área. Isaac Díaz levantó la vista y la puso abajo. No llega Toselli. Se libra toda la cabecera norte acá en el Germán Becker. Díaz. Díaz y el 1 a 0 para el romántico viajero. Desde un lateral totalmente habilitado Isaac Díaz. El habilitador es Gustavo Lorenzetti que lo puso ahí Darío Franco para justamente producir este tipo de habilitaciones de asistencia. Lo deja a disposición de poder rematar. El control es muy bueno. Isaac Díaz ante la salida del portero Toselli de fin y cruzado. El 1 a 0 para la Universidad de Chile. Tempranero. Despertó el público. Despertó la Universidad de Chile. Tenemos partido. Viene Gustavo. Acá está Lorenzetti. Un rebote. Casi se filtra en el paro de la mano izquierda. Será el corner. Vamos a seguir a Lorenzetti en esa posición hace tiempo que no juega. Pero es su posición. Estaba jugando más como extremo o abierto por izquierda. Pero él jugó siempre en Coquimbo en la Udiconsi. En la Udiconsi jugaba exactamente por esa posición un poquito más abierto pero es casi su posición natural. Es verdad. Tiro de esquina. Está ganando la Universidad de Chile por 1 a 0 acá en el Germán Becker. Celebran todos los azules los bullangueros el centro arriba Cristopher Toselli triunfando en las alturas. Pelota larga para el rapidísimo Ismael Sosa la marca es del Pepe Rojas. Va a estar bonito este duelo. Sosa. Pelota profunda para Villanueva. Atento Johnny Herrera el portero de la Universidad de Chile. Está rápido el partido. Está rápido. Rápido. Ambos técnicos gritan y porta instrucciones. Y desde la raja ambos de pie. Sí señor. Díaz. Arrancó muy bien la U. Acá está Gustavo Lorenzetti Mena Gustavo siempre Lorenzetti el Choco Mena espera Cortés este es Mena Gustavo sacando Valenzuela para el equipo de la Católica espera Sosa la marca es del Pepe falta del Pepe sí señor sobre Sosa habrá tiro libre para la Católica frente al banco de la Sarte muy atento el Pepe Rojas a la marca pegadito allí a Sosa vamos a ver si falta o no así es lo toma del brazo lo toma nuevamente lo saca en realidad juega con los brazos pero lo cierto es que está muy atento porque sabe que en velocidad lo puede complicar allí Ismael Sosa hoy lo comenta Valdemar Méndez a través del CDF acá esta Villa Nueva sacó el Torito de Fresia que se está que se está tuteando con el gol y agarró confianza un hombre que venía precedido un gran cartel de Neublense de Chillana hay temas de adaptación y de continuidad también esa continuidad claro producto de los goles le ha valido hacer títulos y vinieron varios a verlo desde Fresia también su familia aparte de su familia desde Concepción ¿cuál es el gentilizo de Fresia? me mataste buena pregunta el fin de semana juegan ante Neublense donde él conoce mucho aquella cancha Gerardo Fresiano me dice un amigo que es conocido acá en la zona te lo dice un Fresiano Martínez marcó en esta cancha el Torito de Fresia el año pasado jugando por Neublense frente a Unión Temuco qué cabeza Gerardo perdón impresionante para acordarse y todo eso hay mucho espacio ahí lo va a tomar el Príncipe lo va a tomar a Charles le quedará mucho tiempo digo a Charles en la U de hecho tiene que ir a Odinesia también Aránguiz acá está César Cortés espera a Charles Aránguiz le va a caer Villanueva tocó la pelota para el Checo Mena Mena y César Cortés vuelve todas las católicas muy protagonistas la U pelota larga pelota profunda ganando bueno este Gustavo hoy como manejero en el romántico viajero abierto está Charles Aránguiz Parot sacando para la Católica anticipo de Rojas se instala la U en terreno de la Católica algo que no podíamos obviar independiente que sea muy pronto para hacer un análisis futbolístico y que tengamos un gol lo importante es que para la Universidad de Chile ha logrado sostener el balón y con aquello ha podido posicionarse pasar a jugar a Campo Río Proyección le está pidiendo la Sarte tanto a Venece por la derecha como a Cordero por la izquierda Dios que está activo el técnico de la Católica está preocupado por ese gol tempranero ojo que viene el Chiqui acá está Cordero Católica no se ha visto de tres cuartos de cancha hacia arriba ya duró poco el balón sí han entrado a morder encharon a morder encharon con todo sí con todo los azules uy la perdió Martínez ojo que viene Universidad Católica espera el Chiqui Cordero abierto está bueno acá está Charlie Good de pasada azul ganando el Pepe Rojas Sepúlveda Villanueva más atrás está Meneses siempre Fernando Meneses se va a llevar al Chueco Mena este es Meneses se frenó el hombre de Lontueca y no fue nada sacó desde el fondo Aranguis pero el equipo de Universidad de Chile Mena este es el Chueco espera Gustavo Lorenzetti abierto está Duma por dentro está Díaz el Toro de Fresia acá está Duma que fue figurante Colo Colo no lleva el indacorte al sur de Alparot este es Duma echó a correr la pelota Duma Duma en la última línea la pelota se le escapó no mira Román dice que Jue ahora sí marca algo no sé si marca una falta de Parot sí me parece el tranquilo Parot pareciera porque la pelota me parece que no abandonó el campo de juego y por el reclamo de Parot también bueno las parejas que hablamos en el inicio están todas tal cual lo decíamos Meneses con Mena Parot allí con Duma lo propio hace Cordero por el lado contrario con Charles Arangui Lorenzetti encargado de Gonzalo Sepúlveda está un partido muy muy parejo independiente que haya salido el gol aún se mantiene que el orden creo yo es fundamental porque se acerca a lo planificado falta sobreparo se cobró perdón Walde perfecto sí sí es lo que pensábamos pero bueno de todas maneras el gol puede ser decidido hasta el momento y conversa Neme con Lazarte lo veo lento no tienen movilidad nos está faltando algo en el medio campo tantas cosas dijo en un segundo estamos al lado hoy lo comenta Valdemar Méndez a través del CDF acá este buco pelota por fuera viene Charlie viene Wood sube Meneses quiere ser más protagonista la católica muy activa ambos bancos ambos técnicos Meneses este es Charlie Wood la perdió ganó Cortés Guapea bueno con infracción sí señores será tiro libre en el piso está Cortés la Universidad de Chile y las instrucciones del técnico argentino de la Universidad de Chile Herrera acá está el Pepe sí Alpera se ve que se abriera un poquito Rojas se espera que se mueva lo vieron lo vieron a bueno lo va a llamar Astrosa sí una entrada bastante fuerte sobre Rojas y le dice yo te vi le dice Carlos Astrosa bueno sí lo está llamando la jugada estaba ya se había desprendido el balón de Pepe Rojas sí va encima pero bueno no es para tanto tampoco volvemos a lo mismo ahí donde estaba la conversación anterior volvemos a lo mismo tratar de no simular tratar de contribuir también es parte de lo que tienen que poner los jugadores acá estamos en vivo salida desde el fondo de Parot es para eso bonita Parot bonita bonita jugada Parangas Cordero viene Parot acá está Alfonso la bella vuelta de Parot regulación del fútbol de la U Juan Ignacio Duma Lorenzetti Cortés siempre César Cortés Lorenzetti tiene campo para avanzar el rosarino ahí se siente muy cómodo en esa posición la cama en el dormitorio el sillón en el living en el living ojo ojo Charles Charles logra apoyarse la Universidad de Chile en ese sector porque contó con la colaboración de Cortés y por momentos la de Charles Aránguiz y por momentos la de Mena en un Lorenzetti que hasta el momento es un jugador que logra escaparse a la marca de Gonzalo Sepúlveda le hacen el 2-1 en ese sector encuentra un apoyo en tres cuartos a la Universidad de Chile y con aquello logra culminar las jugadas no por aire arriba Charles arriba Aránguiz el fin de semana estaremos con toda la fecha 15 del fútbol chileno tenemos muchos muchos partidos ojo viene Católica Sosa gol 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 si de la Católica 13 minutos 13 minutos del primer tiempo reacción en los cruzados Sosa en una contra mortal lo empata para la Católica está está hermoso está bonita la final de la Copa Chile que linda está la final respuesta del equipo de la Universidad Católica y también desde un lateral un saque hacia adentro una diagonal un apoyo realmente increíble todos habilitados todos habilitados un golazo un golazo sinceramente por cómo logran conectarse por la franja central Sosa que inicia la jugada y la diagonal Carlos Bueno que de media vuelta habilita al compañero y después la definición quizás no tan limpia y aquello engaña a Junior Herrera y permite que la pelota ingrese el empate que partido tenemos y bueno le dice a Lazarte que levante a Fernando Menezes ojo que viene Charles acá está Arangui puñetazo del portero le va a pegar a Cortés le va a pegar Cortés le pegó Cortés uy yeptarse Buñanguero le dio César hubo un rebote y será tiro ojo dice ojo dice Toseli se lamenta el técnico de Universidad Chile habrá córner para el romántico viajero desde la derecha levantará al príncipe ¿cierto? sí señor sube el hipnoski y recién llevamos 14 pelota por aire y cuánto que ha pasado tenemos dos goles varias situaciones de gol o acercamientos al menos un gran vértigo una buena intensidad de juego puede ser una gran noche viene Cordero acá está bueno falta sí amarilla la primera del partido para Martínez ¿cierto? sí correcto Claudio en esto bueno se nota que tiene tiene más oficio con Gafet está tiene experiencia manejador de situaciones si bien la falta es clara mete la pierna entre medios no toca el balón y desequilibra y desequilibra al delantero de la Universidad Católica es para falta y para la tarjeta amarilla perfecto Eduardo Gambó le podría pegar Villanueva en la Católica está el 6 Fernando Cordero está Fernando Meneses está mojado el pasto muchachos de abajo hay rocío sí hay rocío está bastante rápida la cancha perfecto digo por si la pelota le da un bote cerca Johnny Herrera puede complicar 24,7 metros tiro libre y el vertical izquierdo mira un auxilio de Herrera le dio un tremendo fierrazo Meneces y se salvó Universidad de China lo vemos lo rápido que viajó esa pelota porque es muy rápido de reacción Johnny Herrera sin embargo me da la sensación que el quinto hombre abierto le impide ver el balón hasta que la pelota traspasa la línea de la barrera y el intento de reacción ya la tardió besa el palo y abandona el campo de juego un partido ay mamita hace tiempo que no me diga si esto se mantiene está dramático si está contracturo bueno no me diga si, mandan a calentar al Nico Castillo ¿de qué hablamos? de lo imponderable que tiene este el fútbol y si expulsan un jugador y si le selecciona un jugador portador de incertidumbre de manera permanente pierna derecha lo de bueno viene Menezes acá está Fernando Menezes el chico Valenzuela el eterno Valenzuela bueno no va a seguir bueno no va a más no, por eso calienta ya el Nico Castillo le pregunta no, no doy mal le dice bueno habrá sido contracturo por el golpe con Sebastián Martínez que es creo yo sin mala intención va con el intento siempre va con la intención de recuperar el balón se la confirmó Martínez acá estamos en vivo apertura para el otro sector buscando Igor Lignosky estamos en la novena región del país estamos acá en Tebuco Martínez que es una ciudad nos contaba el papá del patuliere que nos transporta acá en la novena región que nos decía es una ciudad que a esta hora se vuelve con mucho smug por el tema de las chimeneas ahora si no tenía una chimenea acá no existía pero es frío es frío importante este es bueno pero está para Ismael Sosa dando desde el fondo Acevedo falta de Meneses va a haber tarjeta para Meneses sí, correcto la primera en la católica recorre mucho en el pasto que es lo que le dice Meneses me tiro y me voy hacia adelante eso le dice Eduardo cuando voy a buscar el balón resbalo más de lo presupuestado veamos Acevedo que en el rechazo resbala justamente cae y Meneses que no se puede frenar iba al piso no se puede frenar y lo bueno es que flexta hacia el final la rodilla como para quizás no causar un daño en arriba ganando Johnny Herrera el portero de la Universidad de Chile está 1 a 1 el partido el Toro Díaz en los 3 en los 13 el minuto de la suerte para uy una católica notó Sosa Duma ganando Valenzuela para la católica arriba Acevedo sigue trabajando fuera de pantalla el Nico Castillo este es Isaac acá está el Toro de Fresia Cortés que nació en la católica Sepúlveda desde el fondo el que presiona es Martínez abierto Starangui sube Igor Lignoski se engancha Lorenzetti pidiendo la pelota por dentro siempre Igor abierto está Duma tomó las banderas está en el área intentará el Centro en buena y la vitamina pero de una y Cortés fue campeón con católica el año 2005 en definición del torneo de clausura justamente frente a la U mediante lanzamientos penales Álvaro Acevedo campeón con católica también en torneos nacionales 2012 en la apertura y el 2005 en el clausura y la Sarte le pregunta Neme ¿está o no está para seguir bueno? ¿y qué dice bueno? deme un par de minutos más bueno bueno ah bueno yo creo que va a seguir bueno está apretado y usted sabe de eso ¿de qué? ¿será bueno que juegue? que siga jugando no te digo porque porque si no hubiera apurado hubiera apurado a Castillo y Castillo como que está más tranquilo haciendo el trabajo de competencia ojo con Cortés y ya no le va sí pero fue directamente al jugador de la Universidad Católica Cortés y ojo que esto puede ser hasta para para la tarjeta roja la jugada estaba totalmente en otro sector del campo de juego y algo sucedió entre Villanueva y Cortés ya vengan para acá ¿hasta cuándo? seguramente yo no diría hasta cuándo mira no me hagáis libros no me hagáis la pega difícil pórtense bien porque ya me tienen aburrido veamos eso es lo que le digo me parece Sebastián Martínez con Sosa una acción de fútbol y acá viene Villanueva y Cortés no hay nada por favor mira mira Carlito no es para eso usted para llevarse la mano a la cara no no hay nada sinceramente lo vi en el vivo y me pareció algo más violento no nada que ver bien Gamboa allí pero muy bien en bajar las pulsaciones ese muchacho muy bien por favor hagamos la pega si ahora lateral para Universidad de Chile Villanueva siempre Carlitos Villanueva Cordero se frenó Cordero este Fernando Sosa estiró el brazo esta fue falta me parece de gor extiende el brazo izquierdo tiro libre si ahora bien Gamboa porque dentro de lo que el partido le ha dado ha contribuido a que esto fluya que esto sea más dinámico esta es una falta clara perfecto pero no es más que aquello le va a dar si la posibilidad desde el balón detenido a la Universidad Católica dio un tiro libre muy pero muy complicado sobre todo si se cierra hacia la portería de Johnny Herrera está Meneses frente a la pelota cierto cierto acá está Meneses no hay barrera ojo está el chiquitito Lorenzetti ubicado a 9.15 se mueven todos en el área acá está Meneses centro pelota por aire ganando Johnny Herrera al portero de la Universidad de Chile viene Charles viene Aranguis resbala Duma Sepúlveda reventón de Valenzuela pelota profunda este es el Pepe Rojas siempre el Pepe Rojas pelota por el otro sector más que un pase fue un compromiso Velázquez de más recursos meter reversa y quedarse con la pelota Aranguis Lignoski si Gerardo Velázquez en trabajo de pre-competencia en la U Rojas esta es la fibra del fútbol la fibra de la final de la Copa Chile MTS miércoles por la noche acá este Moncomena ganaba Cordero insistencia del Príncipe Aranguis Duma pegado a la línea otra para Charles Aranguis se enganchó por dentro pasó Aranguis el centro media vuelta de Díaz un rebote sale Toseli un portero de la Católica cuando se echaba Cortés se quedó con la pelota estamos en vivo está en la contra para el equipo de la Católica Menezes está bárbaro el partido como dirían al otro lado de la cordillera está bueno dicen acá este es Valenzuela pelota para Sosa está madrantado Sosa en Dicastrosa si es rápido el partido es de transición muy rápida en mitad de cancha en donde la explosión ahí está la imagen clara de la posición fuera de juego en donde la explosión es fundamental y sobre todo en tres cuartos de cancha en adelante lo veíamos recién en esa capa escapada de Ismael Sosa y de Charles Aranguis anteriormente el intento de profundización por las bandas es algo claro y buscado por ambos equipos la transición es muy rápida en mitad de cancha sí y eso lo refrenda la instrucción de Darío Franco es a Díaz que venga en mitad de cancha que aguante el balón y que pase el Genomena por la izquierda lateral acá está Valenzuela Sosa cayó el Pepe Rojas habrá demanda para la Católica lo tomará el hombro de Montoya acá está Fernando Meneses Carlitos Villanueva sube el Chepo Sepúlveda Parot ahí está es Alfonso Parot el Chiqui Parot espera Cordero la pelota larga Lignoski Lorenzetti ahí está Gustavo acá está Lorenzetti el taco de Gustavo pelota para Cortés abierto Duma espera Aranguis también por dentro Díaz Cortés le pegó tenía dos o tres cosas por hacer se juega la individual y lo trabaron y ganó Toceli si tenía líneas de pases Cortés que encontró espacio para recorrer porque quedó fuera de acción Gonzalo Sepúlveda porque siguió Lorenzetti eso es lo que hablamos cuando Cortés se centraliza con Lorenzetti y si logran dejar en el camino al marcador central del equipo de la Universidad Católica hay espacio para utilizar ojo con eso recién nadie le salió tuvo que esperar casi al borde del área grande para rematar una línea que retrocedía y retrocediese intentaba ser fuerte contra Toceli acá está Gustavo acá está Lorenzetti y lo vamos a meter en recta final del primer tiempo del partido Jesús Martínez bueno Villanueva se afirmó bueno Sosa ojo que está solo Cordero tiene tiempo tiene espacio para avanzar el Chiqui conocido lo largo de Johnny Herrera arriba paró dialoga Franco con Velázquez ya se viene el Tresandino habrá que jugar con molestias físicas yo no observo yo tampoco por eso me llama la atención viene Ismael Sosa Cordero este es el Chiqui le cerca a dos hombres cuando quiere se encontrará con el Príncipe acá está Cordero el Pepe ganando rojas para el equipo de Universidad Chile pero está para afuera para Duma viene Juan Ignacio Duma retrocede paró tuvo falta y lo libre para el romántico viajero se cobra y pedían tarjetas los de la U lo que implica lo que implica hacer goles tener continuidad como ganaron confianza este chico también al igual que Díaz muy buen jugador también muy buen jugador una pareja que está desde el principio allí que se encuentran en realidad por sector de juego la falta existe viene Gustavo Lorenzetti ganó por este otro sector Cortés entró y se lo perdió el Príncipe que se toma la cabeza llegaba Semedo en el segundo palo en 26 minutos del primer tiempo estuvo muy cerca créanme muy cerca la U qué inteligente Cortés en jugar de primera porque si intentaba controlar se cerraba toda la defensa católica pero el jugar de primera encuentra la aparición en este caso de Arangi que intenta tocarla de revés no logró direccionar y se la sacó a Semedo que atrás se lamentaba porque quedaba una muy buena posición para concretar el gol se irá Martínez ahora le da la pelota la impulsa a Semedo ¿cierto? Aránguiz yo veo que Aránguiz le tira de revés no Aránguiz sí muy rápido Imáil Sosa falta de Lignos que parece dice Capó es decisión técnica porque se va Martínez en la U el se va Martínez sí señor inglesa a Velázquez centralizará Aránguiz Velázquez que hace una buena pregunta ¿hace cuánto no juega Velázquez? hace tiempo hace mucho tiempo lateral sobre el sector derecho volante sobre el sector derecho hay que ver si centraliza a Charles Aránguiz roja se va ojo el único volante central de la católica se va expulsado puede ser un minuto clave del partido 28 quedará con 10 la católica expulsado Sepúlveda en esta final de la Copa China MTS no hay discusión creo del porqué de la tarjeta roja está claro en la acción el pie muy arriba de Gonzalo Sepúlveda ahí está muy muy arriba sí esta tarjeta roja clara el tema es que pero tiene su ciudad y ojo ojo que llaman inmediatamente a la asistencia médica va con el pie muy arriba en una pareja que hacía tiempo que que venían en realidad disputándose el sector volvalor complicado Lorenzetti sí está muy complicado ya empieza a trabajar Tomás Costa en la Universidad Católica la carita del táctico que va a ser es que fue muy fuerte Johnny Herrera está haciendo señales de cambio muy fuerte muy fuerte alcanza a meter la cabeza a Aránguiz y en el intento por conectar Gonzalo Sepúlveda le da a Aránguiz lo que creo yo es importante destacar es que no hay una mala intención me da la sensación de Gonzalo Sepúlveda si bien es imprudente el pie muy arriba pero siempre va en búsqueda del valor claro demasiado demasiado arriba pero innecesario pero sí pero muy arriba sinceramente muy muy arriba el pie bueno Aránguiz no tiene que medir interciones no 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 es roja eso es indiscutible hay una nota que vamos a tener el jueves a las 21 horas en el más allá del fútbol y conversa Lazarte con Neme buscando alguna explicación para lo del cambio a quién van a sacar porque ya viene el flaco Tomás Costa y claro queda sin volante de corte la Católica correcto tiene puros jugadores buen trato al balón por fuera y uno de marca y ahora van a esperar con el cambio de la Universidad de Chile van a frenar a Velázquez me da la sensación porque puede sacar al volante de enlace o a un delantero me da sensación que va a terminar pagando un delantero ¿qué pasa con Charles Aránguiz se está cambiando los zapatos con estos paroles más largos reacciones en el banco de la Católica sí porque ya se viene el primer cambio Tomás Costa con Berzaneme conversa Tomás Costa con Martín Lazarte ya viene la primera modificación en el enco cruzado pero hubo rostros desencajados de preocupación de Lazarte de bronca de molestia principalmente por esa jugada por quedarse con un hombre menos ya antes de los primeros 45 minutos y ahí están los imponderables que hablábamos un expulsado y se cambia se rompen esas parejas planificadas y van a sacrificar a Carlos Bueno y sí un delantero y se aguanta el cambio en la U 30 minutos 30 minutos del primer tiempo del partido Anando Martínez 1 a 1 en la final con Bachir MTS Díaz Gustavo Lorenzetti para este otro sector está el Choco Mena siempre Mena Cortés Lorenzetti Mena Cortés acá está César interrupción de Villanueva para la Católica bonito pase de Carlitos Villanueva Meneses le sacó Mena me parece que no hubo una Mena nada y la parte que pide una amarilla nada Cortés siempre César el Chester Cortés el Choco Mena Lorenzetti ganando el experimentado Rodrigo Valenzuela para la Católica muy largo le dio con borde externo la pelota con mucho efecto hacia afuera sí y levanta las manos Carlos Bueno diciendo ¿por qué me voy yo? tú te vas le dice Martín Lazarte se ve en el 5 Tomás Costa quedan en el medio campo de la misma manera parados con Fernando Meneses por la derecha con Tomás Costa al medio por la izquierda Cordero para la salida había un solo delantero con Ismael Sosa un 4-3-1-1 correcto con el número con un Carlos Bueno que si bien estaba decidido a seguir en el partido había quedado medio con cierta molestia de aquel encontró con Sebastián Martínez y le va a pedir más sacrificio tanto a Meneses por la derecha como al Chique Cordero por la izquierda para acompañar a Sosa tiene que reacomodarse la Universidad Católica para subsistir en este partido e incluso porque no hay búsqueda de los goles que le permitan el campeonato acá está el Chueco acá está Bena Acevedo estamos viviendo palpitando la final de la Copa Chile-MTS a través del CDF en alta definición desde Tebuco Lorenzetti espera Díaz por este otro sector está el muy activo Cortés arriba Valenzuela quedó corto Meneses Díaz cayó Díaz Aránguiz este César Cortés ganando Valenzuela la media vuelta uy se complicó Meneses habrá tiro de esquina para Universidad de Chile ahora corren ahora desde el sector izquierdo se viste de preocupación el Banco de la Católica y también Christopher Toceli veremos quién va va Charles sí señor el Príncipe acá está Charles acá está Aránguiz 33 minutos del primer tiempo con 16.000 personas se juega el Clásico a la final el centro al segundo palo se acaba el Chiqui Cordero le queda el Rosarino este es Lorenzetti pelota por fuera arriba Mena arriba Valenzuela la pelota picando habrá réplica para la Católica este es Meneses siempre Meneses Villanueva se frenó Carlitos Villanueva Meneses espera Valenzuela está 1-1 el partido pelota para Valenzuela en el área el terreno resbaladizo ganó Johnny Herrera el portero de Universidad de Chile viene a la UBA está rápido el partido este es Duma siempre Duma Lignowski hoy lo comenta Valdemar Méndez entramos ya en la recta final del primer tiempo ha pasado rápido Lorenzetti muy activo a los bancos siempre Gustavo Martínez el que iba a salir preliminarmente era Martínez Duma avancarando a Parota acá está Duma se viene por dentro surdazo abajo pero está difícil la U tiene que tener ahora la paciencia necesaria para encontrar ese hombre de más que tiene en el campo de juego producto de la expulsión de Gonzalo Sepúlveda la asociación algo buscado por Franco casi de manera permanente como director técnico es lo que más le conviene ojo no descarto que pudiera ponerle una compañía a Gustavo Lorenzetti en donde hizo pagar con la expulsión de Gonzalo Sepúlveda Videla Marino Fernández Sibeli y Cerecea son los que realizan trabajo de precompetencia en la U todos locos locos por entrar ojo viene César Cortés hubo una falta Martínez y Díaz ambos en el suelo sí señor se cobra en favor de Católica se pasea Martín se pasea de un lado para otro gesticula levanta las manos conversa con su cuerpo técnico inquieto Martín se retrocedía allí Isaac Díaz para tratar de arrancarse la marca y la falta existe sí lo cierto es que va a jugar la Universidad Católica allí en ese sector el fin de semana estaremos con la fecha 15 del fútbol chileno el viernes Wachipato Wander sábado al mediodía Unión Antofagasta a las 3 de la tarde San Marcos de Arica y Quique a las 5 de la tarde el Audax y la Católica a las 19.30 ahora Everton Rangers cuántos fútbol en las pantallas del CDF como falta bajaron a Meneses dirige muy bien hasta ahora Gamboa hasta ahora sí el partido lo ha sacado de manera impecable un partido ojo no fácil porque es muy rápido hay diálogo de la Sarte con Osorio el cuarto área el ojo viene Tomás acá está el flaco Tomás muy largo el envío ganó Johnny Herrera el portero de Universidad de Chile que no caliente el partido que deje arbitrar tranquilo arriba Díaz acá ganando el flaco a Díaz Tomás Costa Martínez Lignowski espera por fuera el Príncipe Arang y sin prigores está 1 a 1 el partido le va a caer Parot media vuelta de Charles anticipo del lateral izquierdo este Sosa que quedó sin compañía ofensivamente hablando claro el Chiqui Valenzuela por fuera lo anticipó Cortés está bonito este duelo los esfuerzos de Díaz habrá lateral para la Católica Cerda, Álvarez, Peralta, Río, Mier y Castillo ya trabajan en Católica Martínez arriba el capitán este es el Pepe Rojas uy la pelota sobró a Mena Epa Ismael acá viene Sosa el Chiqui por el otro sector espera Piña Nueva buscará compañía en Encuentra Encuentra Meneses siempre Meneses baja Baja Cortés va pura Mena el flaco Tomás pelota larga para Sosa Abel Jair Johnny Herrera habrá fútbol desde el fondo le sobra gente a la Universidad de Chile en el fondo porque está como único punta Ismael Sosa creo que no sería descabellado poder pensar que Acevedo pasase a central sobre el sector derecho para que este se sumase a la zona de volantes o definitivamente plantar una línea 4 para soltar a los volantes justamente al medio campo y dejar dos defendiendo atrás basta con que uno tome y el otro sobre por parte de la Universidad de Chile para prevalecer o hacer prevalecer esa condición numérica que tiene el campo siempre uno toma y otro sobra normalmente suele pasar sobre todo de noche normalmente es así a 8 minutos del término del primer tiempo este es Aranguis viene Charles Lignoski pelota larga arriba un pivoteo de Díaz le va a quedar a Cortés el Chocobén a Cortés en la periferia del área más atrás pide la pelota Martínez Lignoski Sinepeguigor acá está Lignoski el centro Díaz Cortés abajo un rebote en Hans Martínez será tiro de esquina para Araúz desde el sector izquierdo Bácharres espera Cortés este día la media vuelta de Díaz un rebote paró cabezazo algo tenue algo débil de Lorenzetti encuentra bien ubicado el portero Toseli y se viene Velázquez se irá Martínez o sea se decidió al final el técnico mantuvo el cambio Cordero ha pasado poco el chico el chiqui Cordero ha estado bien controlado por Charles Arangui Cordero Villanueva frente a Guachipato hace rato uno jugaba Velázquez bien Aranguis ha abierto esta Duma a correr Juan Ignacio Duma la marca es del flaco Tomás ahora lo espera el flaco al día sacó al día lateral a 6 minutos del término del primer tiempo se viene la modificación en la U su señor el terzandino Sergio Velázquez el 18 reemplaza al 23 al seleccionado sub 20 Sebastián Martínez qué movimiento será Sebastián Martínez es el único que tiene tarjeta amarilla por marcar quizás un porqué pero esto pasa más por lo táctico obviamente y más aún con la expulsión de Gonzalo Sepulcro me da la sensación que que va a centralizar a Charles Aranguis vamos a ver vamos a ver cómo reacomoda sus piezas allí Darío Franco ahí está Velázquez que no juega hace largo rato frente a la zona penal de la Católica pelota para Díaz ganando el zurdo Parot lo presiona Díaz aguanta bien Parot la embestida de Díaz va al piso y siempre porfiado Díaz y será fútbol para la Católica lo va a tomar Parot acá estamos en la fiesta del fútbol acá estamos con la final de la Copa Chile-BTS a través del CDF Lorenzetti Cortés colaboración de Aranguis ahora centralizado al Príncipe por este otro sector está Mena vuelve toda la Católica que está con Díaz Mena centro arriba en Día le dio con el hopo en Día sacó por este otro sector Valenzuela manos en alto esto es un lateral para la U frente a la zona penal de la Católica centralizó Aranguis y Velázquez fue a jugar a la posición de volante sobre el sector derecho no se va muy contento Martínez obviamente que no menos en una final uno quiere jugar siempre lateral este es el Chueco Vena roja mira como le dice a la Sarta el equipo salgan 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 Aranguis Cortés Velázquez pelota por aire arriba en Día está como se decía antiguamente embotellada la Católica yo entiendo a la Sarta que le grite que salga pero el tema es que para salir tiene que tener el balón y si no se logra apoderar del balón no logra sostener el balón no logra tener el balón es muy difícil que pueda abandonar su propia área está siendo sometida porque la Universidad de Chile ha logrado prevalecer en la tenencia del balón y en el juego hasta el momento 41 con 30 acá estamos en vivo vendrá el tiro de esquina desde el sector derecho arriba se le perdió una brota pero sacó Tomás Costa terminado el partido de persistir el empate habrá lanzamientos penales desciende gradualmente la temperatura se puso más helada la noche acá en Temuco Gerardo poquito ¿qué dice el Seba? 10 10 grados Gerardo me pregunta o me dice no, no, le estoy preguntando igual siempre Gerardo está bien abrigado no se va no se da problema Cortés al pichandía le queda Aránguiz Rojas viene el Pepe le da torcido manchado habrá fútbol para la Católica cuando se nos va el primer tiempo yo le di la cartelera del día sábado el domingo al mediodía estaremos con un partido clave por el desenlace de los clasificados en la B Coquimbo y el Mornin Coquimbo para dos trompos en la zona norte ¿cierto? entretenido en el otro lado está clasificado Curicó y yo creo que va a clasificar la Universidad de Concepción así nomás lo tira usted perfecto tiene que hacer 10 goles hay una gran diferencia con Naval es que Naval tiene que ganar por 10 goles hay 10 goles de diferencia a las 3 de la tarde estaremos en Chillán para Ñublense y la U a las 6 de la tarde Colo Colo Joe Higgins está apasionante el fútbol chileno fecha 15 lo vimos íntegramente a través del CDF a ver sobre el piña Villanueva la falta del Iznowski el fútbol está y nosotros claro nosotros estamos Menezes se espera Villanueva pelota para Ismael acá está Sosa en el área mando Cortés el Chueco Mena Cortés aguanta Díaz Mena lo cruza Menezes siempre Mena baja los aplausos desde el sector preferencial del Germán Bécquer Rizvaró Velásquez centralizó a Aráñez sí así es ahí quedó ¿lo habías dicho? sí, sí y Velásquez quedó abierto sobre la banda derecha hay que ver qué vio para realizar aquel cambio o qué es lo que persigue Darío Franco para realizar aquel tipo de cambio quizás que Cordero no estaba siendo tan gravitante y Charles Aráñez por la zona central puede ofrecer ser un pivot que le permita la mejor salida como volante central como volante central o como doble volante central como doble sí dos ¿qué desea Manu Aráñez? el tema es a lo mejor que Charles Aráñez le ofrezca una mejor salida jugando porque Cordero no estaba gravitando y no es que Martín haya cumplido una pobre función marcando Villanueva porque Villanueva tampoco ha aparecido mucho en el partido yo creo que Sebastián Martini estaba haciendo hasta el momento un partido correcto de ese modo no sí señor Lignoski habrá fútbol desde el fondo para Universidad de Chile acá estamos viviendo palpitando la final de la Copa Chile que entrega pasajes para la Sudamericana Rojas este es el Pepe Lorenzetti encima Meneses Garó Meneses para la Católica abierto Sosa a correr Ismael mira, mira la importancia de la cancha la pelota pica y toma una velocidad endemoniada de un portero que está atento está atento sabe por dónde pueden quizás venir el riesgo se anticipa la jugada y por eso llegan este es Menas se nos va al primer tiempo Cortés Lorenzetti Cortés llegará César sí llega César Lorenzetti Menas centro arriba Costa que está como que está como no sé como un tercer central bien atrás cuando es atacado por el equipo la isla si trata de meterse quizás en algunos espacios atrás pero ojo que en ese que si deja muy libre tres cuartos de cancha la Universidad de Chile le puede aprovechar creo que no le ha resultado tanto a la Católica después de esto Díaz Cortés el rebote en el chico Valenzuela con ajudo Valenzuela mandó al tiro de esquina será córner para la U desde la izquierda decía Claudio que no le ha resultado tanto a Católica el jugar con un solo volante de corte ha dado algunas ventajas pagó Gonzalo Sepúlveda por eso ahora Costa se ve obligado a retroceder y deja algunos espacios ahora tiro de esquina Arangui frente al balón primer palo sacó Sosa al lateral consulta su reloj el árbitro Eduardo Gamboa Arangui siempre Charles Villanueva nada más primer tiempo terminado en el Germán Becker final Copa Chile por ahora la Católica y la U están empatando 1 a 1 entretenido muy entretenido este primer tiempo en donde mientras que estuvieron 11 contra 11 creo que fue un partido muy parejo de visitas a portería casi de manera permanente con tránsito rápido en mitad de cancha y después la expulsión de Gonzalo Sepúlveda si bien es producto de una jugada me da la sensación y me da la sensación que va a tirar a volantear más o a juntarse más con Lorenzetti a César Cortés con el ingreso de Sibeli Sibeli va como delantero extremo sobre el lado izquierdo alentando motores Cristófer Toceli gracias mi estimado Chambro que nos atiende cariñosamente en la cabina uno de los asistentes de sonido imposible está linda la familia Sibeli muy buena nos vamos vendrá el Cismato de Gamboa el segundo tiempo se viene en marcha Canteboco llegó la pastilla y el dolor de cabeza nos vamos movió Universidad de Chile no es azul no, no, no si este es para el dolor de cabeza va a ir de mano uno mire con eso la otra provoca el dolor de cabeza lateral me contaron me contaron viene Duma los jefes me contaron Duma Cortés el rebote de Tomás Costa acá estamos palpitando el amanecer del segundo tiempo de la final de Copa Chile MTS Sibeli uno levantará la copa uno sacará pasajes para la Sudamericana mantenerse el marcador muchachos penales y la Católica lo conoce bien Villanueva esperaba Sosa salida de Rojo vamos a estar aquí yo la Católica en este segundo tiempo va a jugar de contra salida rápida viene Velázquez Lorenzetti Velázquez ganando Cristo Fuertocet y el portero de la Católica ganó a nivel local el 7 de abril frente a Guachipato el último partido Velázquez y luego el 11 de abril frente al Deportivo Lara este es el equipo que se presentó Larro acá está Sosa adelantado adelantado cuando parte está detrás del jugador Aránguiz imagen de Sosa espera el Chueco acá está Mena Sibeli anticipó Valenzuela y será lateral para el equipo de Universidad de Chile lo va a tomar el Chueco Mena recordar que la última final se la ganó por la vía de los lanzamientos penales a Magallanes Aránguiz perota por la derecha Velázquez espera Duma este es Velázquez se exhibe Duma por dentro está Aránguiz en la fibra del fútbol en miércoles por la noche a través del CDF High Definition y en premio Sibeli Sibeli el centro Fernando Martínez uy pelota está adelantado está adelantado Sosa una cosa es que deje dos en el fondo para que uno tome el otro sobre pero otra cosa es que jueguen por allí medio cercano mitad de cancha en donde sabemos que si Sosa logra pasar o arrancar desde el otro lado ya no es posición fuera de juego si hubiera estado en el paralelo central sí o Sosa alcanza a meterse antes que salga el balón tenía mucho por recorrer Lau ganó la semifinal Costa Unión Española justamente mediante lanzamientos finales el camino ha sido largo para ambos equipos Cordero acá estamos Cordero Villanueva se ha visto fino Villanueva hoy no no descartaría de que ponga alguien para que colabore más con Tomás Costa porque Cortés con Lorenzetti ahora juegan contra Gonzalo Sepulveda en ese sector solo decididamente Sibeli siempre Sibeli salió Cristopher Toceli el portero de la Católica va a meter largo el portero cruzado acá estamos en la compañía de Valdemar Méndez Sebastián Correjo y Gerardo Ravino Sebastián Herrera Méndez Luma Luma derota para Velázquez uy quién le pasó Velázquez resbaló para Velázquez amonestados en la U Martínez y Velázquez Martínez ya no está Martínez que no está quedaría Velázquez solamente en cancha Gerardo sí señor y en la Católica aparte de la expulsión de Sepulveda Fernando Menezes Velázquez que cuando intenta retroceder resbala y después llega tarde perfecto hasta el momento el arbitraje es impecable va encima llega tarde agarra el pie de apoyo suficiente motivo para que esto sea tarjeta amarilla ahora fútbol desde el fondo para la Católica el tiro libre lo va a tomar Cristófer Toseli se empieza a poner el agua el temor Toseli pelota larga arriba Velázquez el pivoteo del chiqui cordero Velázquez ojo ojo que está en el piso fuera no se paró Sosa se paró Sosa el príncipe Aránguiz Rojas este César va a correr Cortés abierto está Sibeli siempre César Cortés Sibeli el centro parón parece que lo toca cayó Velázquez si falta de cordero tan quietito que se queda Velázquez parecería que existió el contato parecería parecería va mirando el balón y es un choque va mirando el balón el chiqui cordero ahí está mire constantemente el balón y después choca jugada de fútbol fortuita sácate una foto al demás mira Dios mío pero date vuelta que lindo perdónenme televidente que llegaron unas chicas modelos rápido sea no va a hacer no va a hacer ay Dios mío Acevedo ay Dios mío Acevedo y se ve la pastilla parece venían con venían con silencio sepulca venían con lo airbag qué airbag viejo ay Dios mío Arangas ven importante marca de cecinas que viene con dos modelos ay Dios mío Cortés Sibeli Sibeli Cortés estamos en vivo arriba Toseli saludo para tu linda esposa que nos ve allá en el sector de las vizcachas en Santiago la señora Claudia nos sumamos este es Villanueva Sosa el otro para Sosa siempre Ismael no hay pecado en observar en mirar por supuesto que no la belleza de la mujer cuando no hay una mala intención detrás de eso el tema que viene Díaz este es Díaz Duma la marca de Parot siempre Duma ganando Parot y es nada más hermoso que el fútbol y las mujeres y un buen asado también buena combinación bajas en la UMA Galáez operado menisco externo Gutiérrez se recupera tiene que ponerse en los físicos futbolísticos Osvaldo González ya piensa en el segundo semestre es de Garro lo de Osvaldo González gemelo derecho finalmente y Ponce con su tendón de Aquiles complicado y en la católica Claudio Sepúlveda que se recupera un corte ligamento cruzado y el Miro Mirosevic que vino con la delegación dentro de los 20 pero arrastra una contractura también viajó con la U Sebastián Uvilla operado de luxación del hombro izquierdo ojo ojo el piso cabecita de piña entrada fuerte quizás por atrás porque quizás bueno la cámara lenta le saca cierta violencia pero le cansa a tocar así y es la primera le dice es una advertencia es una advertencia sí pero ahora Ángel es la primera venés César Díaz arriba el Pepe Rojas la fiebre del fútbol en miércoles por la noche y ahora una cantidad de mensajes rápida respuesta de casa las promotoras son puro filete le dice Alvarito Salas no tan larga quedamos por cinco minutos quedamos sin sonidistas aquí en la cabina Mena el chueco Mena lateral ahí está la imagen de Isaac Díaz este es Mena Díaz cuando gire se encontrará con Hans Martínez que pasó la pelota sin fuego en otro sector lateral para la Católica bajó el ritmo el partido lo llevó a esa intensidad quizás la Universidad Católica sabe que entrega cierta ventaja el tener un hombre menos dentro del campo de juego y la Universidad de Chile hasta el momento que si bien pasa a jugar a campo rival no encuentra los espacios necesarios ni el vértigo como para poder profundizar Veneza se está contiendo la Católica Aránguiz este es Charles se paran los iracundos hinchas de la Católica por el silbato de Gamboa Vino Libre el Príncipe acá está Charles Lorenzetti abierto por este otro sector Velázquez muy exigido sobre la última línea ganando Parot Alfonso este es el zurdo derota larga para Sosa Acevedo arriba triunfando en las alturas Aránguiz Herrera Rojas tenemos 10 minutos del segundo tiempo de la final Copa Chile MTS ahí está íbamos a marcar como Rojas con Acevedo quedan atrás y ya Velázquez y Mena se suman toma la diagonal Duma al centro para Sibeli el pivoteo cayó Cortés no hubo nada Andía Villanueva Sibeli en un bosque de piernas cruzadas siempre Luciano Sibeli se equivocó Sibeli llegará Velázquez no la torreta se fue epa reclama toda la gente de la Católica es que se fue el balón me parece que no sale todo el balón tiene que subir 100% me da esa sensación acá está Cortés abierto el chueco Mena siempre Mena centro un pivoteo le va a entrar Velázquez resbaló Velázquez si bien resbala Velázquez en el relato Claudio mencionaba a Mena centro de Mena remate de Velázquez justamente los dos laterales que decíamos que tratan de sumarse que tratan de meterse arriba cayó mal Lorenzetti parece que cuando cae el hombro pide la camilla veamos con Isaac Díaz choca un Lorenzetti que ha salido sorteado en varias choca con un toro en varias en varias jugadas divididas finito asistido a ver si salió acá no sale todo no no sale todo bien astroso muy atento allí el árbitro es asistido por Mauricio Hernández el quinezólogo y el doctor Orizola Lorenzetti llaman a a Guillermo Marino la U y cobraron la mano de Lorenzetti que teníamos la reiteración anteriormente independiente que queda lesionado Lorenzetti sanciona Eduardo Gamboa la mano que le da el juego desde el balón detenido de la Universidad Católica ahí está el Bebo Marino una de las buenas figuras del partido te parece Lorenzetti si si que no sería extrañar que pueda ser sustituido o por cortés quizás para meter dos hombres que tenga como naturaleza el el habilitar el jugar por allí en un sector en donde no es fácil tres cuartos del cancho hoy elegimos al jugador maestro Cordillera que corre el balón las instrucciones de la Sarte Fernando Cortés Sibeli pelota para Duma se va a meter en el área el Chez Parot garanto Alfonso Parot el rebote en Duma epa la hizo Bonita Cordero ah Costa el flaco Tomás se viene por fuera va a invadir terreno de la U uy lo esperó Acevedo quiso salir lo esperó hecho a correr la pelota Tomás Sibeli en el cruce ojo y está habilitado Sosa por este otro sector acá está Sosa muy retrasado ganó Cortés habrá réplica para la U se enciende otra vez el partido toma color el encuentro acá en Temuco cuando viene Duma este es Juan Ignacio Duma Cortés vuelve Lorenzetti no, no hubo falta de Díaz no hubo nada estaba muy cerca Gamboa ahí viene Díaz el partido responde a las expectativas acá en Temuco con 16.000 almas en las tribunas Gustavo Lorenzetti abierto está Duma Andi va a pegar Velázquez como sufre como sufre Martín la suerte al borde de la cancha no es para menos porque no logra salir del asedio propuesto por la Universidad de Chile claro tiene que privilegiar quizás sostener el partido en defensa para encontrar una contra rápida Ismael Sosa tiene mucho que decir en eso Meneses y Cordero también para aparecer debido a que no están claro quien está entregado a la marca de Ismael Sosa quienes deben de aparecer de atrás tratando de escaparse a la marca de Mena y de Velázquez es Veneci Cordero se va Lorenzetti se va si señor que te pareció todos los movimientos de Franco hasta el momento diría yo acertado lo que si hay mucha variante desde el último partido jugado cambio de sistema táctil cambio de posición al de jugadores pero vuelve vuelve al arranque el segundo tiempo por lo menos con Arangues que dijimos en el arranque también tiene que ver con que le sacan tarjeta amarilla a Martínez con que le puse a los jugadores a la Universidad Católica a Gustavo Lorenzetti con la camiseta del número 22 Veneces acá está Fernando este Veneces el flaco Tomás Costa se equivocó Cordeva ganó Duma viene Duma siempre el chico Juan Ignacio se echa atrás Duma la imagen de Franco será lateral para los azules Arangues Marín Cortés toma la diagonal César Perota otra vez para Duma en el área al Pillo Parot la perdió el chiquicordero la bronca de la Sarte y viene Cortés Velázquez el centro Perota por aire arriba Martínez está haciendo este partido de la Católica aguantando con muchas atenciones y buscará seguramente en la contra alguna explosión de velocidad de Veneces o de Sosa ahora para hacer un partido así hay que estar concentrado en el Sosa es rápido y aparte de eso si bien Ismael Sosa es muy rápido tanto Acevedo como el propio José Roja también o sea porque acá lo había sobrado la pelota había quedado en el camino Acevedo y muy atento de Pepe Rojas cruza y salga ya revisamos muchachos los bancos se enarbonan banderas cruzadas hasta Pinas subes en otros sectores una fiesta total la Ulla agotó cambios ella no iba anticipo de Acevedo que nació en la Católica ¿cierto? sí señor dos le quedan a la Sarte va a apurar alguien Martínez Sarte uno que se quedó con ganas de entrar es Ramón Fernández quería dedicar un gol a su hijo Valentino que ve el partido cuatro años y de fútbol sabe bastante con adrenalina al borde de la cancha este es Paró la media vuelta de Alfonso Paró del Chiqui Cordero es una final se están jugando cosas muy importantes y con un hombre menos constantemente hay que estar recordando marcas invitando el esfuerzo a los jugadores que claro hacen lo propio pero quien está afuera también trata de colaborar lo que puede ahora esos dos cambios que le queda a la Sarte puede marcar una tendencia una señal desde el banco le queda Álvarez Cerda para el alta Río Mier el Nico Castillo 17 minutos segundo tiempo del partido agradecemos la alta sintonía que nos dispensa el público aquí tengo el rating online Cortés Mena acá está Sibeli en el área Sibeli Luciano está habilitado Velázquez y está habilitado Velázquez Sarangui ¿por qué digo que lo que decida la Sarte desde el banco puede marcar? porque independiente de quien entre va a mandar una señal ¿qué hacemos? defendemos este empate a uno y estiramos a los penales pongo un jugador para sostener el balón como sexto Peralta quizás para que se asocie con Villanueva o pongo un colaborador en la marca con Tomás Costa bueno hay varias alternativas que puede echar mano la Sarte y hasta el momento no se ha decidido por una pero si puede ser un indicio de la proyección del pensamiento del técnico vertida al campo de juego viene Menezes ganando el Chocobena Cordero Sosa Villanueva acá está Carlitos Villanueva ganando Cortés este 1-1 el partido va a mantenerse este marcador no vamos a ir a los penales Cortés pelota para Sibeli baja Valenzuela le quedó a Sibeli Díaz en el segundo palo Sibeli un rebote será tiro de esquina habrá córner para Universidad de Chile quedó un hombre en el suelo me parece de la Universidad Católica que pareciese que resbala o una situación sufre porque inmediatamente solicita asistencia Martínez claro se toma el tobillo izquierdo que potencia Sibeli si lo dejó en el camino a Valenzuela alcanzó a puntear la pelota antes y se quedó demasiado con el balón en los pies porque en el segundo palo la pedía Isaac Díaz allí allí Luma reclama y la pisada de Martínez es lo que en definitiva obliga a la atención está siendo asistido sí empiezan a apurar a Cristian Álvarez se dobla el tobillo definitivamente hay que ver si si puede continuar o no da la sensación que no es por eso quizás el cambio ahí está Menece que pide cambio espérate 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 todavía no todavía no todavía no ahí está quiere jugar es una final veamos la reiteración y ahí ahí viene atrás mira sinceramente el pisa fue muy fuerte su pierna izquierda la torcedura de tobillo muy fuerte veremos si si continuará Jás Martínez pegado que es un esguince eso sí ahora la fortaleza de los ligamentos del tobillo de los jugadores de fútbol es importante habrá tiros de esquina opción para la Universidad de Chile Ullaranguis Duma un rebote Toseli se jugó la vida el portero Christopher Toseli cuando acechó el toro de Frecia Díaz volvió Martínez que había en Toseli una jugada preparada estaba muy solo el hombre de la Universidad de Chile después Toseli que en doble instancia o cuando trata de apropiarse el balón pareciese que le pega en la mano por eso que saca el balón y ahora solicita atención como ha crecido futbolísticamente Toseli hablábamos en el arranque de nuestra misión o antes del partido de que tenemos una gran generación de arqueros ha ganado mucho confianza muy solo allí Velázquez y en doble instancia se apropia el balón bien Toseli aguantando la posición no alcanzo a ver si es Velázquez el que remata inicialmente Isaac Díaz el que remata si parece que es Velázquez y después Isaac Díaz intenta conectar con Sibeli por la zona central y conversa y conversa Lazarde Neme y Contreras están decidiendo el cambio viene Álvarez en la católica devuelve el balón a la Universidad de Chile lo solicitaba a Esbalde partido muy limpio en términos si ¿cómo estás? ¿cómo estás? le pregunta Álvarez claro porque había dudas y estaba al 100% profe estoy con fe deme minutos más que con fe está es sabedor Lazarde que el jugador siempre quiere jugar independiente que no esté al 100% pero Cristiano Álvarez es capaz de sobreponerse a cualquier cosa referente de la católica Aránguiz este es el Choco Mena Cortés se ve en la nueva Mena le da como sopudo Choco habrá saque de arco para la católica ojo va a haber tarjeta amarilla para Tomás Costa cuando viene Álvarez estaba enfrascado Costa en una discusión con César Cortés y lo vio Eduardo Campo advirtió y le pone la tarjeta amarilla la segunda la primera fue para Meneses al término del partido otra edición en el nombre del fútbol con todo el análisis el desglose con notas entrevistas de la finalísima de la Copa Chile-MTS mañana 22 horas por las tres señales más allá del fútbol un mano a mano quisimos conocer quisimos adentrarnos en la vida de Enrique Osses el lado B porque hay un ser humano atrás de hay un ser humano atrás del del personaje de arbitraje como ha sido o de la profesión hombre que está dedicado 100% al referato por eso digo la profesión Gerardo perfecto se fue el piña bueno y esta es una de las señales que hablábamos Álvarez tiene características defensivas Villanueva más de tenencia de balón pareciese decidido Lazarte a sostener este resultado e intentar llegar a los penales va de corte esto no quiere decir que suceda el tema es proyecta Lazarte su pensamiento con este tipo de cambios va en la posición de Sepúlveda claro colaborar con Tomás Costa que es lo que decíamos y más aún con un Tomás Costa que ahora tiene tarjeta amarilla y puede estar limitado en su accionar y se juega la tercera carta viene el Nico Castillo 24 minutos segundo tiempo del partido en la final Copa Chirvetese Marino Aránguiz Velázquez Baja Sibeli Subemena Centro Duma lo soltó Parot lo marcó desde atrás cabeceó Duma desviado ahora fútbol para la católica reclamaba Duma que lo tomaban fíjese a ver si existió algún agarrón de Parot va con el brazo arriba intentando impedir al menos que cabecease cómodo cuando no se puede ganar es bueno que el rival no logre cabecear cómodo bien Parot bien Seba Sosa ganó por aire arriba Velázquez Maránguiz Sosa está con 10 desde hace largo rato la católica a ver si me ayudan en qué minuto fue expulsado Sepulveda 28 los 28 del primer tiempo Menezes Andía desde el fondo está Hans Martínez la sorteo la refó ganando el Pepe Rojas que hace largo rato no la nombrábamos Rojas Maránguiz ganó por un otro sector acá está Sibeli Maránguiz colaboración de Marino para los azules espera Velázquez por fuera Marino Maránguiz Cortés toca y toca el romántico viajero acá está el Chocomena Cortés Maránguiz vuelve toda la católica Menezes esa transición tan lenta que intentó realizar la Universidad de Chile carece de sorpresa muchas veces en algún momento hay que acelerar en algún momento hay que meter un pelotazo en profundidad si no favorece la recuperación de una católica que hasta el momento permanece con orden intentando cerrar los espacios en su propio campo Maránguiz Duma ahí está esperando ahí está esperando un dueño la hermosa Copa Chile dos escenarios se montarán para la entrega de esta copa me decían de asuntos públicos del NFP ven al centro el chiqui cordero Maránguiz cabezazo Duma adelantado dice el juez asistente el señor Carlos Astroza veamos cuando sale acá habilitado cuando pivotea pareciese que se levanta la bandera ahí está es finito muy finito sinceramente muy finito estaba muy bien posicionado si el guardalínea que incluso abre un poquito la visión hacia la derecha como para tener mayor posibilidad de observación y levanta la bandera Nicolás por Ismael Sosa Castillo en la cancha con la 30 un partido bien ingrato en el segundo tiempo para Sosa si muy solo en inferioridad numérica y Castillo que ofrece en relación a Ismael Sosa quizás la posibilidad de aguantar más el valor definir por juego aéreo aguantar el valor esperando la pasada de los volantes ojo que cayó Parot viene Duma por fuera está el Guille Marino acá está Marino el centro Martínez ya recuperado arriba Costa ganando el flaco Tomás vamos a meter en recta final a Cebedo Aránguez ganando Costa pedía mano a Cebedo le gana Costa acá está Tomás siempre Costa hubo falta sí señor quien reclama una mano anterior de Tomás Costa la importancia de un jugador que en ningún momento dio la pelota por perdida de un jugador que a pesar de que por momentos quedó lejos del balón fue a discutirlo igual ahí está ahí se le aleja el balón pelea huapea lo tiene agarrado a Cebedo es falta perfecto perfecto es falta 24,2 metros ahí está frente a la pelota Meneses balón por aire cabezazo salido de Velázquez el argentino nota para Duma arriba Paró tiene el mano a mano falta de Paró ¿qué dice Campos? salido de Paró ¿qué te parece Valdemar? nada Paró Velázquez Marino la abre el brazo el fútbol se puede jugar con los brazos Sebastián no tocar el balón pero sí intentar proteger una posición Sibeli ganando Rodrigo Valenzuela será demanda para el equipo de Universidad de Chile Sibeli Sibeli Marino la marca es de Álvarez siempre Marino Sibeli entramos en recta final acá en Tebuco Aránguiz Velázquez y casi gol en contra me parece que se encuentra sorpresivamente con la pelota Andía y el palo de la mano derecha viene un auxilio de Toseli es Andía que la toca al final el centro de Velázquez es muy bueno porque va por bajo y de manera muy rápida a tal punto que claro hacia su propia puerta trata de interceptar Andía y por poco doblega la resistencia de Toseli la pelota en el palo y Toseli que en segunda instancia se apropia cerquita cerquita la U la puerta Miguel Cajas de Asuntos Públicos de la NFP que habrá entrega de 35 medallas obviamente más la copa entrega el presidente de la NFP don Sergio Javier más premio en dinero y más el cupa la sudamericana donde ya está Colo Colo Asimil Aránguiz este es Duma arriba Martínez será Colo pese a los esfuerzos de Álvarez será tiro de esquina desde el sector izquierdo Mara Romántico viejero Cortés en la U baja el aliento de de la hinchada de Universidad de Chile acá está César Sibeli Valenzuela Aránguiz a ver pero por el otro sector acá está Cortés el Chueco Pena no lleva en la corta Álvarez ahí está Cristiano mira hacia atrás busca busca algún compañero Sibeli que dice el juez asistente dice el árbitro que será lateral para la Católica a ver escuchemos 15.650 espectadores 15.650 espectadores controlados todo vendido lleno total lleno total salvo el espacio que está allá arriba para darle un pulmón de separación entre un hinchado y otro sí, correcto Sibeli Sibeli el Guille Marino revolución de Charles Velázquez Andía resuelven rápido los centrales por la pelota toma mucha velocidad el campo está resbaladizo sí, cuando pica puede sorprender cuánto queda le pregunta Alasarte el momento dice Gamboa y ahora ya dejó Católica amenece para que no le haga la misma jugada anterior amenece en el semicéntulo central ojo está muy solo men ahí va que valiente que no me dio mareado Martínez así se defiende así se trata de interponer el cuerpo las manos atrás para que no existan dudas ahí está perfecto y la cabeza perfecto otra vez Charles Marangui centro Cortés abajo un rebote Sancaquilla en casi 30 minutos del segundo tiempo 30 minutos en realidad la Universidad de Chile ha carecido de variantes como para romper el cerco defensivo propuesto por la Universidad Católica donde Católica ha sabido llevar el partido a un ritmo que lo beneficia qué show de los técnicos ahí Alvarez cómo viven muy históricos ambos que quiere ir por su primer título en Chile el azarte que sí que en espacios en la instrucción de Darío Franco una transición rápida Cortés amarilla para Álvarez acá está el Guille Marino Acevedo Aránguiz a 11 minutos del término del partido acá en Temuco de mantenerse el resultado nos vamos a los penales Marino Sibeli Aránguiz el taco de Aránguiz no lo ha tocado el Nico dale Nico dale Nico dice el azarte está muy solo el partido se sostiene en otro sector del campo del juego aislado totalmente Castillo Rojas este es Charles Aránguiz la versión de Marino Acevedo Duma espera Díaz este es Marino siempre Guille Marino Duma Rojas pero el otro sector está Aránguiz a 10 minutos del término retero Aránguiz Sibeli Marino Sibeli el centro segundo palo Velázquez por el otro lado Valenzuela cuando la pelota quemaba otra vez vienen a uno Aránguiz Sibeli el Guille toda la católica atrás Aránguiz Rojas el libre individual del Pepe quedó pasado Tomás Costa este es el Pepe Rojas el centro Martínez Martínez sacó Valenzuela sube el Pepe Rojas y Albert Acevedo formado la Unión Española queda como último en la Saga Azul Rojas arriba Toceli partido extenuante para la zona posterior de la católica cuánto pega cuánto laburo es tanto el volumen que suma la Universidad de Chile que por momento quedan hasta seis hombres en una misma línea esperando los centros en donde hasta el momento se comienza a ser fuerte Dandía Hans Martínez propio Toceli que han sabido rechazar los intentos en el juego aéreo que tiene la Universidad de Chile ahí está Toceli que alcanza a manotear despejando el riesgo sobre su portería este es el Chiqui Cordero ganando Duma Cortés evolución de Valenzuela Aránguiz presiona la Un el Chueco Mena Sibeli Marino centro arriba Andía y otra vez viene Aránguiz y la salida es de Costa ojo con la contra de la católica el Nico Castillo por el otro sector acá está Meneses este Fernando siempre Meneses se equivocó no le dio bien Cordero le daba la impresión que la pelota quedaba pasada pero tenía a Castillo se la pedía a Castillo en segundo palo solitario coge el pase corto más que en el cambio de frente pero logra sostener el balón y con este lateral posicionarse en campo rival desde hace mucho tiempo que no estaba en este sector la católica Cordero siempre el Chiqui Cordero centro saludo cariñoso para Sebastián Caballero uno de nuestros productores yo me enteré hace poco que alguien no lo hace si sin operar si sin operar pero ya está recuperándose saludos para el Seba me sumo por supuesto que no sonamos corazón valiente de la cucharita si saludos para Poli que nunca le van a le van a operar del corazón llegó de Cancún si así a su realidad lateral lo va a tomar Velázquez Cristian Canillo te va a andar saludos andaba Víctor Cancino el Rotweiler que está armando su despedida allá en Puerto Montt el plantel de Iberia también nos ve un abrazo nos ve mucho nos ve mucho se nos va el partido Díaz uy que era buena la de Díaz Venezes que diría que lo dirige Ronald Fuentes si correcto y va puntero en la segunda edición Díaz la media vuelta de Jack Díaz paró Gran Don Díaz aquí te lo trabaja muy bien ahí en Los Ángeles si este es lo que va de Canloquita de Iberia si con el gran Ronald Fuentes que buena la Ronald Fuentes muy buena Astillo estaría jugando un partido de definición con Deporte de la Serena ah si si pues por el momento con Copiapó la Serena tiene que ganar todavía depende del resultado porque la Serena juega este fin de semana Copiapó ya no juega de ganar bueno tiene que jugar la Serena y tiene que ganar tiene razón con San Luis tiene que ganar sí o sí el Chueco Ponce el técnico de San Luis sí señor que fue técnico en la Serena sí señor ya viene Marino este es el Chueco Mena Sibeli Díaz por dentro se equivocó Sibeli Tomás Costa el chico Valenzuela Castillo aguanta bien el Nico siempre Castillo la cambió para Meneses Lazarte le dice vamos acompaña le dice a Tomás Costa Meneses ahí viene Costa pelota para Castillo falta de Castillo me parece sí señor tenía la posición perdida había aguantado muy bien anteriormente esperando la la descarga con Meneses y acá claro tenía la posición perdida trata de desequilibrar a Acevedo existe la falta otra vez viene Marino este es Sibeli siempre Sibeli Marino me parece que no moraba a priori nada imagínese saludos para el petrolero Cáceres que no los futbolistas nos prefieren gente del fútbol yo diría más gente del fútbol estamos por ahí si no nos prefieren los futbolistas la última copa que levantó la Copa Chile fue el año 2000 recordemos técnico era César Bacchia Bacchia le ganó Santiago Moni en la larga empataron 1-1 en el partido los dos goles de la U fueron de Clarence Acuña el 2011 ante Magallanes la Universidad Católica Sibeli Sibeli Aránguiz este es Charles Aránguiz la hizo bonita Marino entramos en los últimos cuatro minutos de fútbol era buena buena la idea para Luma esos pelotazos desde tan lejos la pelota cuando da bote recorre muy rápido tiene que ser demasiado preciso no he encontrado variantes la Universidad de Chile ha caído en el ritmo propuesto por la Universidad Católica el partido por momentos bajó mucho en relación a lo que teníamos antes el compromiso que teníamos anteriormente y hay mérito allí para mí de la Universidad Católica poca creatividad por parte de la Universidad de Chile para encontrar opciones claras claras de gol en este segundo tiempo hagan correr balón se dan inteligente la palabra de la Sarte en el banco recibe instrucciones elegimos a la figura en los 90 minutos después de los penales recibe instrucciones Valenzuela este es el chico Rodrigo Valenzuela el Chuecomena hay día señalando me parece que no hemos tenido un jugador excluyente quizás Lorenzetti en la primera etapa podría ser como uno de los jugadores destacados Maranchi Marino este es Marino después de Lorenzetti cuesta encontrar Toceli puede ser uno Sibeli ahora responsables de la uno no han tenido espacios también son los dos chavos Andía y Hans Martínez y han respondido bien en el juego aéreo va Charles Aránguiz al lanzamiento de esquina sube Acevedo el Pepe Rojas en mitad de cancha con este resultado nos estamos yendo a los penales amigos del CDF ahí está el príncipe Charles Aránguiz Aránguiz en el centro Enés campeando con Marino Acevedo seguro Christopher Toceli mira mira cuánto dialoga cuánto se pasea cómo lo sufre la Sarte que retiro ha visto cómo la Católica perdió temprana tempranamente quiere los penales la Sarte a uno de los suyos porque fue expulsado en el primer tiempo Sepulveda y eso es un punto de inflexión en el partido rompe con lo planificado inmediatamente te obliga a modificar las planificaciones normalmente están sujetas a modificaciones Caño Marino tiro libre será para Universidad de Chile Sibeli Súmele tres Claudio Marino Duma últimos tres minutos de fútbol la Catebuco Aranguis Duma Arangui falta de Valenzuela será opción para el equipo de Darío Franco no sé si lo toca Valenzuela no sé si lo toca Valenzuela aprovecha que Valenzuela va al piso y Aranguis cae en un partido quizás tan parejo a ver acá tenemos la retiración toca la pelota sí ahí lo toca perfecto es muy buena esa reiteración porque se ve claramente ahí sí que toca el pie derecho de Charles Arangui ojo que hay tiro libre para Universidad de Chile está frente a la pelota Charles Aranguis a dos minutos del término del partido acá está Arangui palo se salvó la Católica era golazo del príncipe y el palo de la mano izquierda vino el auxilio de Toceli que hoy tiene pacto sí con los parantes acá a Catebuco señal divina para la Católica Sibeli de partido Velázquez Aranguis Velázquez centro gol 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 y la copa para el romántico viajero un pequeñito uno que llegó que llegó muy verde a nuestro país otra vez se disfraza de héroe el centro desde la derecha en la primera y única desatención de los dos centrales de la Católica ahí pensó en la dictadura de los espacios Duma con toque sutil para darle me parece la copa Chile los pasajes a la sudamericana a la sudamericana romántico viajero cuando no queda nada minuto 47 Duma y el triunfo de Raúl primera vez que la Universidad de Chile logra dar vuelta a la defensa de la Universidad Católica muy buena esa doble pared entre Velázquez y el propio Charles Aranguis que había iniciado la jugada qué pasa cuando logra dar vuelta a la defensa se pierde la referencia de la marca y allí el que saca una oportunidad para poder definir es justamente Duma que se anticipa que trata de pelearle a Álvarez por la zona central y lo logra decretando el 2 a 1 sobre el final del partido el 2 a 1 para la Universidad de Chile cuando parecía que había una señal divina en aquel palo del tiro libre de Charles Aranguis bueno no siguieron creyendo en la Universidad de Chile y aparece el gol de este joven valor que en el último tiempo le ha dado muchas alegrías a María para Duma uno más se va a jugar la edición con un 16% la gente dice que Lorenzetti fue la figura con un 6% yo me quedo al tiro con Duma ¿qué querés con Duma? Duma otro para Duma Cortés no puede más Juan Ignacio Duma en la figura del partido viene Álvarez Herrera qué partido los goles en el epílogo algo similar al clásico le dejan poca poca reacción en realidad al equipo rival y Duma quizás le vale el ser la figura del partido porque se sostuvo durante los 90 minutos en el campo de juego y hoy por hoy le está dando quizás en su gol o con su gol le está dando el campeonato a la Universidad de Chile que lo catapulta o que lo manda directamente a la Copa Sudamericana como Chile 1 cuarta Copa Chile de la U alguien por acá me dice un amigo Rodrigo parece que la tocó el Álvarez uy qué peligroso acá está Duma da la sensación que pudiera haber sido Álvarez el que la toca en contra así es ante la insistencia de Duma fue clave la expulsión señoras y señores amigos del CDF partido terminado en Temuco se desata la fiesta azul ahí está Darío Franco uno que no lo había pasado bien con la U uno que había sido muy criticado tras la temprana la prematura eliminación de la Copa Libertadores de América hoy está vivo en el campeonato y hoy es el campeón de la Copa Chile sacando pasajes para la Copa Sudamericana en un partido lleno de drama en un partido lleno de adrenalina la U le ganó sobre la hora 2 a 1 la Católica y se nos mete otra vez en una Copa Internacional qué partido emocionante de principio a fin bien jugado durante gran parte del cotejo mientras que estuvieron 11 contra 11 creo que pudo haber sido muy decidora la expulsión de Gonzalo Sepúlveda ¿por qué? porque marcó la Católica lo obligó a defenderse lo obligó a tratar de llegar o estirar esto hasta los penales quizás le faltó creatividad a la Universidad de Chile sí pero qué vale aquello ante el triunfo lo que decíamos Claudio en el inicio de la transmisión las finales se ganan más que se juega bien bueno la Universidad de Chile quizás no fue su mayor expresión futbolística pero sí la ganó y vale ese festejo y vale el festejo de la gente que está rebolsada o alegre en realidad intentando trasladar toda su alegría con los jugadores que festejan en el campo de juego cuánto peso se sacó Franco con este título internacional que lo vuelva a insertar en un torneo ahora en el segundo semestre del año como la sudamericana cómo celebran los hinchas fíjate en la actitud de Acevedo va a saludar a los hombres de Católica bien la Católica dialoga con Martínez se quedan en la cancha sí bien la Católica aparte que la Católica lo peleó con los argumentos con las armas que tenía a disposición luego de la expulsión lo peleó trató de estirar esto a una definición por penales y termina pagando todo en el final se funden en un abrazo los dirigentes de azul a azul se despliegan las pañoletas y para el quiniciólogo Mauricio Hernández abraza al Pepe Rojas acá estamos en una fiesta que será larga acá estamos con la U que nuevamente se nos mete en una copa internacional acá estamos viviendo el epílogo de un partido dramático que respondió claramente a todas las expectativas que no tan solo se cifrula la nueva región vino gente desde muchos lados hoy lo decíamos desde temprano nosotros alojamos en el hotel de la U y desde muy temprano y desde muy temprano había no sé una cincuentena de mujeres de niños agolpados en los ventanales esperando alguna firma o alguna fotografía y pasó lo mismo con la católica una linda final una linda copa el camino fue largo cerca de 11 meses y la U celebra con su gente en el sector norte del Germán Becker de Temuco que fiesta una semana soñada para la Universidad de Chile una semana soñada para Franco porque gana el clásico con un gol hacia el término del partido y ahora se apropia de esta copa Chile que sí o sí lo mete en la copa sudamericana era la única posibilidad que tenía la Universidad de Chile meterse allí sí en medio de la celebración Charles Arangui ¿qué tal? buenas noches felicitaciones costó pero la copa es de León como lo gritan buenas noches buenas noches fue un gran partido creo yo hasta la expulsión ellos hacían buen partido después hoy con un hombre menos ellos nos fuimos con todo y creo que a la larga dio el resultado creo que presionamos mucho ahí tuvimos tranquilidad y a la larga se dio ¿para quién va este título? ¿cómo? ¿para quién va este título? a mis compañeros a mis compañeros que es un sacrificio de hace un año que estamos día a día ahí apoyándonos a la familia que siempre están ahí con nosotros y a toda esta gente que nos apoya faltaba una copa faltaba ganar un clásico por todas las mochilas que recibió Franco a propósito de los éxitos de San Pablo este proceso íbamos a tomar en serio todas las copas íbamos a tratar de ganar lo que más se hubiera y ya estábamos en la final y no no íbamos a defraudar a nadie ahí está Charles Sarangui Sebastián Cornejo estoy con el jugador maestro Cordillera acá que es Juan Ignacio Duma la mejor figura del campo de juego de la Universidad de Chile fue el hombre que convirtió el gol y le dio el título a la Universidad de Chile felicitaciones primero que nada te hago entrega de tu premio por toda actuación personal para que la muestres en la cámara te está viendo en Chile América y en el mundo a través del CDF ¿cómo estás? buenas tardes hola muy buenas muy buenas noches a todos a todos los que están mirando atrás de la pantalla la verdad que estoy muy contento igual que todos mis compañeros y bueno gracias a Dios se nos dio ganar la copa y obtener un pase a la sudamericana es un momento soñado lo que está viviendo en la U le convertiste a Colo-Colo y le conviertes a la católica y le das el pase a la sudamericana a la U totalmente sí estoy viviendo un momento muy lindo la verdad que estoy dando un gran paso en mi carrera y bueno a seguir sumando para seguir creciendo ¿por dónde crees tú Juan Ignacio que pasa esta final esta copa que van a la sudamericana con la U bueno hemos hecho un gran torneo arrancamos un poco flojo pero terminamos muy bien y bueno como le dije el partido pasado contra Colo-Colo los partidos los estamos ganando con huevo y corazón ahora van por el título en el campeonato nacional están a dos puntos solamente la unión y la católica sí este es un golpe muy anímico para nosotros ganarle a Colo-Colo y obtener la copa y sí vamos por el campeonato vamos por todo siempre lo dijimos la U la U siempre va por todo gracias Juan Ignacio dejá de mandarle un saludo grande a Argentina a Bedi Álvarez Cornel Bogado y a Equipo Fer un saludo grande ahí estaba con saludo incluido Gerardo estoy contigo sí y yo estoy observando porque vino David el hijo de Darío Franco y ya comienza la celebración comienza toda la emoción la recepción de la copa y de las medallas para la gente de la U fuerte la música un poquitito fuerte la música ¿quién quiere que le diga? acá estamos se ha hecho un cordón humano hay un bonito escenario prosenio si usted quiere ahí está esperando la copa Chile ahí van los altos dirigentes de la NFP ahí van los patrocinadores a entregar la copa sí vamos con Gerardo sí estoy con el Guille Marino ¿qué tal Guille? buenas noches felicidades y una copa más ganada con la U y se anota en tu palmarés buenas noches gracias buenas noches sí la verdad que sufrido pero pero así es el fútbol el que luchaba hasta el final pero que hicimos un buen partido durante los 90 minutos y y merecimos la victoria ¿qué importancia tiene esta copa para el proceso que que inicia Franco que lo recibe con una mochila bien cargada? merecido merecido por por el equipo por el cuerpo técnico creo que que veníamos trabajando bien y plasmarlo en en un objetivo creo que es un un respaldo importante creo que este es el comienzo de algo muy bueno para para todo este placer ¿uno de tus últimos partidos pudo ser uno de tus últimos partidos con la casaquilla la U? la verdad que no sé yo vivo el presente el momento y me he propuesto disfrutar todo de esto así que te agradezco Guille no gracias Guillermo Marino referente la U es una fiesta se van en forma pacífica se fueron en forma muy hidalga los hinchas los jugadores de la católica en forma pacífica tristes evidentemente los hinchas de la católica y se quedan todos se quedan todos los hinchas de la universidad de Chile que llegaron en gran número ahí están las medallas ahí están los jugadores de Franco que van a levantar la copa de Chile va a ser uno a uno esto puede darle puede afirmar y darle un respaldo importante a Franco pensaba exactamente lo mismo Claudio porque digo ganar el clásico el aún estar peleando por el campeonato nacional y ganar la copa a Chile quizás le pueda dar un nuevo impulso a este a este proceso de Franco te permite meterte en el torneo internacional exactamente hay un logro hay un logro y hay un desafío por delante también creo que que esto emocionalmente quizás pueda ser importante para el cuerpo técnico obviamente para los jugadores también hay muchos jugadores que en cierto modo están ciertamente acostumbrados en el último tiempo a la obtención de resultados a conseguir ciertos objetivos Charles Aránguiz también que lo hablábamos quizás fuera del micrófono Claudio como uno de los jugadores destacados que nos uno con Luma como el jugador destacado como la figura del partido Charles Aránguiz también es el ideador también de la jugada que le significa el gol del triunfo a la Universidad de Chile pero bueno vamos a ver en definitiva cuál es la respuesta en lo que resta del campeonato nacional y en el receso de este para con este hombre justamente este fue un approach de lo que vivirán en la semana subseguiente cuando se enfrentan en San Carlos la Católica y la Universidad de Chile en un partido yo no diría en un partido como todos los que restan del torneo del fútbol chileno son todos para todos los protagonistas para todos los candidatos son todos claves son todos importantes en todos se juegan una opción para el título tanto la Católica Unión O'Higgins hasta Cobreloa la U Cobreloa quizás quien perdió terreno en el último tiempo era la Calera la Calera pero pero bueno de todas maneras la Universidad de Chile claro producto del hombre de más pudo soltar más cantidad de gente hacia adelante mayor volumen ofensivo y uno podría hablar de paciencia para obtener quizás el gol del triunfo o podría hablar por momentos de lo que decíamos en realidad de falta de creatividad bueno queda un poco para el análisis quizás más en frío pero a mí me da la sensación que la primera vez la primera vez que logró profundizar fue en aquella jugada del gol del triunfo cuando logra penetrar por la banda y centrar nos queda por aclarar aún nos queda la duda si fue autogol de Álvarez me da la sensación que fue autogol de Álvarez pero ante la insistencia de Duma de estar muy pendiente muy cerquita como intentando anticipar ahí está la copa entregada por el presidente del fútbol chileno por los ejecutivos de MTS la va a levantar el Pepe Rojas señoras y señores acá estamos la U sigue el romántico viajero es el campeón de la copa Chile se nos mete en la copa sudamericana ahí están los jugadores hay cosa más difícil en el fondo que renovarse en el éxito y luego de la gran campaña luego de la gran gestión luego de los buenos momentos de la U con Sampaoli vuelven a reencontrarse con las copas y vuelven a reencontrarse con los sueños ahí está su fiel hinchada ahí está el papel picado acá está la fiesta se va a asatar y se viene la tradicional vuelta olímpico en Temuco qué noche ahí está teme rojo bonito el festejo ordenado el festejo no hay gente externa que esté dentro del campo del juego más que quizás los medios periodísticos gráficos y los jugadores que comienzan a recorrer el perímetro del campo del juego para ofrecerle la copa Chile de MTS al público que lo acompañó de manera masiva y que lo vivió muy tempranamente lo decía Claudio coincidimos en el hotel en donde concentraba la Universidad de Chile y había afuera un clima de fiesta del garabía de hinchas que pretendían al menos una firma una foto con los jugadores de la Universidad de Chile como cambia todo en el fondo parecía el hijo de Franco el que estaba en la foto al menos era igualito y Fabián Pastel el utilero empieza a repartir una camiseta que dice un cielo azul más estrellado campeón Copa Chile 2013 ahí los jugadores se van a encontrar con su fiera hinchada la hinchada del león la hinchada del romántico viajero le exhiben le tributan la copa a los hinchas esos que agotaron las entradas en menos de dos horas para acompañar a su equipo que era el Germán Mek bonito espectáculo bonito marco de público bonito estadio sinceramente todo dado para que tengamos una fiesta una fiesta del fútbol en donde se coronó la campeón de la Copa Chile de MTS en la Universidad de Chile Claudio estoy con David hijo de Darío arriba está Mariela ¿cómo está? felicidades buenas noches y una copa merecida sí, bien merecida sobre todo por cómo lo por cómo buscamos el triunfo había que tener paciencia ante un rival que se metía rápido atrás y llegamos por abajo tocando por abajo y bueno es dedicado a toda la gente a toda la hinchada que nos nos apoya de manera incondicional y para mi familia parte de mi familia para mi familia aparte mi familia estuvo acá mi esposa Mariela y mi hijo David y también a Camila y a Emiliano que no pudieron estar que lo ven en Argentina sí también un beso grande para ellos ¿cuánto sirve este título Darío? teniendo en cuenta que usted recibió una mochila bien pesada y han habido momentos de todo de dulce y de gracia mucho pero el título es muy lindo conseguirlo y darle la alegría a la gente pero creo que la forma es lo que más más satisfacción me da cómo buscamos el triunfo cuando todo el estadio la mitad del estadio reclamaba pelotazo al área para que la pelota llegue rápido buscamos otra forma y bueno el gol lo encontramos de esa manera entonces quiere decir que también se puede jugar de esta manera y también se puede ganar de esta manera ¿esa es la mayor satisfacción en términos futbolísticos? sin duda sin duda una transición tal vez con menos vértigo pero que también entrega una copa sí, menos vértigo pero creo que creamos situaciones suficientes pero bueno muchas veces gana así la 1 sufriendo pero ganamos creo que bien merecido lo tenemos en términos personales ¿cuál es la satisfacción aparte de lo futbolístico? no, el darle el darle un nuevo título a toda la hinchada que realmente nos ha apoyado de manera incondicional sobre todo al cuerpo técnico en los momentos difíciles y la satisfacción personal y de agradecimiento para el resto del cuerpo técnico por haberme ayudado a conseguir nuestro primer título como entrenadores lo último queda tarea también el otro torneo sí, vamos a festejar gracias Daniel para esto Sebastián Correjo sigue con los protagonistas y estoy con el capitán de la Universidad de Chile el Pepe Rojas Pepe primero que nada felicitaciones se sufrió pero finalmente se lleva la copa sí, creo que un partido de aquello siempre bonito un clásico y nada gracias a Dios pudimos ganar sobre la hora ¿se saborea más este tipo de compromisos ante el archirrival? sí, seguro siempre es más grato ganar así como es la U y nada gracias a Dios nos quedamos con esta copa ¿por qué ganaron? ¿por qué levantaron la copa? creo que a Católica se le refunsa a uno creo que nada se pudimos manejar el partido y gracias a Dios ganó ahí estaba el Pepe Rojas porque se va a celebrar junto con la hinchada el capitán de la U muchachos ahí está la fiesta instalada instalada en el sector norte del Germán Becker entre todos los hinchos también los jugadores es linda la copa todas las copas son lindas pero esta muy muy linda esta la embarró Claudio sí esto del lado de un toro del torito sí díaz qué tal buenas noches te vino a ver a esta gente hoy día el torito te vino a ver a esta gente de Fresia sí bueno primero que todo Gerardo gracias a Dios por permitirme jugar aquí y ganar una una final antes que todo tu primer título sí mi primer título y nada estoy emocionadísimo no la podía creer cuando hicimos segundo gol y nada como dice tú vinieron a ver gente de Fresia le doy cariño para ellos y para la gente que al igual que en el clásico nos apoyó siempre cuánto sirve este título teniendo en cuenta que no ha sido un camino muy fácil en términos personales y en términos colectivos también para llegar a esto en este semestre mira yo creo que por ahí se le criticó mucho mucho a Franco y esta vez fue una pieza fundamental yo creo que lo que nos dijo antes de salir en el canadero ¿qué le dijo? él participó activamente en el trabajo de la competencia sí por eso no quería no quería privacidad y eso nos motivó mucho fue fundamental el trabajo que hicieron ellos hoy día contentísimo por lograr un objetivo tan importante ¿y qué les dice antes de entrar a la cancha? que hubo un equipo que está acostumbrado a este tipo de partidos y que tiene que volver a retomar su nivel su nivel de que tenía hace años anteriores y eso nos motivó con más el apoyo de los referentes fue demasiado importante que ven en Fresia los fresianos ¿está bien dicho el gente lo dice? sí los fresianos un cariñoso salud para ellos para mis papás para la gente cariñosa ya mi hermana y mi señora que no pudo venir así que nada le mando un beso y ya tenemos por allá te agradezco Isaac no, gracias a ustedes que estén bien Isaac Díaz autor de la primera conquista del partido Sebastián Correjo ya estamos con con la copa y con una de las figuras de la Universidad de Chile ¿cuánto pesa la copa Charles, no? mucho ¿está bajando el suelo? bueno, déjenla en el suelo para que conversemos un momento sobre este este cupa la subamericana sobre esta clasificación ¿cómo analizan lo que fue esta esta victoria sufrió ante la Católica? era un esfuerzo de un año así que nada ya estábamos en la final no podíamos defraudarnos entre compañeros porque el esfuerzo fue enorme así que fue un partido duro como todo a final y gracias a Dios pudimos marcar al último ¿qué se conversa en el entretiempo? tranquilidad tranquilidad porque ellos son un equipo que que se ordena muy bien atrás y tiene jugadores muy rápido adelante entonces la idea era tener tranquilidad y y entrar en pared algún movimiento de nuestros delanteros ¿por qué le está costando a la U? te lo comento con Colo-Colo y el día de hoy no sé a lo mejor entramos un poco dormidos nos entramos metidos del primer minuto y eso nos cuesta mucho gracias Charles gracias Gerardo Gerardo estoy contigo que estás con una invitado si estoy de Herrera a Herrera del malo al bueno Johnny ¿cómo estás? buenas noches felicitaciones y me imagino muy emocionado por esta nueva copa con la U muy bien tranquilidad me sobra en esta instancia de la vida de otra estrella más gracias a Dios he estado en 10 campeonatos y eso creo que muy poca gente la que la puede que puede contar este tipo de evidencia feliz feliz por mi familia andan casi todos allá vinieron a Angola a verme mi mamá no porque fui a un ataque viendo esta clase de partido pero te está viendo seguro si obviamente está en mi casa así que un abrazo enorme para ella para mi familia para todo el mundo de la U increíble el apoyo donde vamos incondicional acá en Antofagasta los ríos estaban llenos lamentablemente se ilusionó un poquito pero esta alegría también es para la gente del norte Johnny ¿qué tanto fue importante hoy la gente y jugar siempre buscando el arco rival no desesperar más allá del agrupamiento de Católica en zona propia? es que a ver hemos criticado mucho al técnico pero esto es lo que siempre nos ha tratado de inculcar y lo que más nos pide la paciencia en instancias claves porque prácticamente casi todos los rivales todos los rivales incluyendo Colo-Colo Católica son los supuestos equipos grandes que nos tienen que hacer collera se meten atrás con nosotros y prácticamente juegan el contragolpe y ahí es donde más paciencia debemos tener pero ya fue así lo conseguimos y de esta forma ganar es increíble tanto ahora como el clásico el otro día que son recuerdos de por vida ¿qué les dice antes de entrar a la cancha participó activamente en el trabajo de pre-competencia Franco? no que la final no se juega todos los días gracias a Dios he jugado mucho y estos son los recuerdos que quedan para adelante ¿y la importancia de tu liderazgo y de Pepe Rojas? sí eso siempre va a estar gracias a Dios muero por este equipo y Dios quiera que me pueda retirar acá también te agradezco Johnny Johnny Herrera las palabras no hubiera gustado seguir escuchando las palabras de Herrera no vino su madre vino su familia de Angol se explayó digo esto porque uno no tiene siempre la oportunidad de escuchar a un referente de la U como es por eso por eso se valora que nos haya recibido y acostumbrado a codearse con el éxito de Herrera como actor principal atajando ejecutando penales incluso y abrazándose más a una copa como en este caso la copa H&M MTS ahí están los jugadores de la U van a festejar la intimidad del vestuario la U se mete a la sudamericana luego de bregar y de ganar a la católica en el último suspiro del partido cuando ya no quedaba nada me parece que en términos general la U fue más que la católica pero como atenuante para el equipo de las artes que te expulsen en un partido como este un jugador con una torpeza del chico Sepúlveda te condiciona inevitablemente te condiciona totalmente de acuerdo marcó el desarrollo del partido fue un punto de inflexión aquella expulsión de Gonzalo Sepúlveda en el partido porque cambió la disposición de Católica la intención de Católica siempre había sido mientras que estuvieran 11 contra 11 es de ir a buscar el partido de ir a buscar el ser campeón de esta copa Chile MTS y la expulsión de Gonzalo Sepúlveda termina por decidir la suerte en realidad del equipo dirigido por las artes porque claro tiene que prevalecer en la defensa del resultado obtenido hasta el momento que era el empate no es que la huella metida atrás de la Católica la Católica la Católica claramente sale después del entretiempo a hacer un partido de chicos grandes a cerrar espacios a reventar en un primer momento a buscar a Sosa cuando se cansa Sosa a buscar a Castillo que prácticamente jugaron muy solos ambos pero esa fue la apuesta el cambio de Álvarez decíamos que era la señal indicada ¿tú crees que no hay otra forma de tener la consulta porque estoy viendo las redes sociales que tienes tú ahí la gente en el Twitter tú tienes Twitter la gente te escribe y dice y la gente Católica está enrabiada con el técnico por eso te preguntaba a ti ¿hay otra forma de jugar con 10 en una final? es difícil hay dos alternativas y lo marcamos a medida que avanzamos en la transmisión decían bueno se decide a defender el resultado acompañando a Costa como lo hizo por momentos con Álvarez o se decide a defender el resultado con la tenencia del balón metiendo a Sisto Peralta para que se asociera con Villanueva y con aquello le resta la opción de que el rival te haga daño son dos dos maneras a lo mejor de encararlo claro ojo Católica fue ordenado fue organizado hay que considerar que en el epílogo consigue el gol de la Universidad de Chile opciones claras más allá que tuvo la tenencia que llegó permanentemente la uno no hubo una opción así bueno vamos vamos a vestuario si me agradecemos estamos acá en el interior del camarín de la Universidad de Chile ahí está se va a hacer entrega de la copa está José Llura con el plantel la entrega oficial para esta copa esta nueva obtención de la copa Chile la cuarta copa nos llega algo de líquido también por acá a ver si podemos cierre la boca cierre la boca rebote ¿qué pasa? no tienen que cerrar bueno estábamos autorizados estábamos autorizados ahí está bueno siempre los bandos medios cualquier organización se las dan de jefe siempre los bandos medios porque está autorizado a reanchar por José Llura estábamos autorizados por el jefe pero bueno ya somos respetuosos perfecto es el festejo la intimidad en donde muchas veces hemos estado recordar el último campeonato en Huachipato donde terminan en realidad empapando a quedar de red viendo a sus ídolos festejar la intimidad momentual